Seguramente es con el sector con el que me he reunido más durante estos dos años y algunos meses, un sector donde el acercamiento de este gobierno y la atención muy específica de CEDRAE se ha visto cada uno de los días que hemos trabajado y hemos avanzado, no solamente son reuniones de esa relación que se tiene entre el sector agropecuario con el tema del gobierno, sino también en cada una de sus actividades hemos tenido avances y es un avance que no solamente también se debe al gobierno del Estado. Yo creo que hemos hecho un gran equipo y aquí qué bueno que está el médico Jorge Luis, que ya le consta por unos tiempos que hemos estado trabajando muy coordinado, pero también aquí para que nos acompañe al ingeniero Francisco Javier Delgado. Hoy en la mañana tuvimos una charla con él muy, muy amena y muy productiva para el campo de Aguascalientes. Tiene créditos hasta del 2% para el que guste. No, no era así, ¿verdad? No, pero también con una gran voluntad de ayudar a Aguascalientes. La verdad es que Financiera Nacional de Desarrollo nos puede ayudar a proyectar muy bien nuestro trabajo, nuestros proyectos productivos. Es una persona que conoce bien Aguascalientes y ustedes, muchos de ustedes la conocen a él y que saben que quiere el campo, que tiene una gran experiencia en el campo y que también sin duda trae buenos proyectos para unificar toda la parte de financiamientos y apoyos al campo y seguramente haremos un buen trabajo en coordinación con su gente que deje aquí en Aguascalientes, con Manuel Alejandro y con cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Y esta gran oportunidad de seguir trabajando con los tres niveles. Veo gente de los municipios, también del gobierno federal, del gobierno estatal y poder seguir avanzando. No olvidemos que en los últimos cinco años realmente el sector primario ha crecido mucho más que la media nacional, no es que la media nacional, sino que el crecimiento neto del país y eso se debe a que a pesar de que Aguascalientes tiene un campo pequeño, pues muy productivo y gente muy, muy valiosa, muy talentosa para poder hacer industria, que es lo que queremos en el campo y seguir con los proyectos que nosotros hemos empujado mucho, que es el tema de reconversión, que les consta que hemos jalado muy bien ahí y que es un buen proyecto para poder darle valor agregado al producto y que la gente tenga una mejor capacidad económica. Y el tema que me preocupa en cada una de las reuniones y que también le hemos aportado recursos, que es la parte de la tecnificación en el tema de los distritos, del distrito de riego, las unidades de riego para el ahorro del agua. Bueno, cada metro cúbico de agua que podamos ahorrar en el campo, créanme que lo vamos a necesitar para nuestros hijos, nuestros nietos en la ciudad y eso tenemos que seguir avanzando en ese proyecto. Pues muchísimas gracias, gracias para seguir trabajando en este consejo. Van a darles a conocer los programas estatales que ya muchos los conocen ya tuvimos una reunión ahí con ustedes para darnos a conocer o los programas, más bien solamente son los programas federales. Aguascalientes en presupuesto total le aumentamos, es la dependencia que más se le aumentó, gracias aquí a los diputados, diputadas gracias, se le aumentó a la dependencia CEDRAE y pues le pedimos aquí a los funcionarios federales que también le pongan, que nos echan la mano ahí que en el transcurso del año, independientemente de lo que el ingeniero, aquí Francisco Javier Delgado, nos apoye en financiamiento, ojalá siga llegando algún presupuesto de la nueva dependencia CEDRAE. Pues muchas gracias, felicidades y adelante. El campo es la diversificación económica que quiere este sexenio y que sin duda también deja muy buen recurso a las familias y también es un buen esquema de productividad que tenemos en el campo. Muchas gracias y felicidades a todos.